Para celebrar la vigésima edición del Encuentro Internacional del Mariachi, la Cámara Nacional de Comercio de Guadalajara, Canaco y el Ayuntamiento de Zapopan apuestan por llevar la cultura tradicional a espacios públicos de la zona metropolitana de Guadalajara, para toda la ciudadanía con la intención de que se vuelvan partícipes y disfruten de mariachis locales, nacionales e internacionales, por lo que este año el 90% de los eventos del Encuentro Internacional del Mariachi serán gratuitos. Francisco Beckham, presidente de la Canaco, detalla los eventos que se ofrecerán dentro del Encuentro. Tenemos el gran honor de tener a Alejandro Fernández en la presentación de su nuevo disco en el Telmex, en donde también recae en Zapopan, al día siguiente participa Alejandro Sanz, viene de España exclusivamente a dar este concierto a Guadalajara dentro del Encuentro del Mariachi, tenemos por supuesto nuestras misas cantadas en donde la Basílica de Guadalupe no podría faltar a nuestra misa cantada, tenemos la clausura de nuestro encuentro con Filipa Jordano, en donde va a estar abierto al público en general, donde invitamos a todos aquellos que quieran venir a escuchar y a participar al encuentro, que se sumen a esta gran idea de abrir los espacios públicos, de que la gente venga y disfrute, tenemos que recordar que el 90% de los eventos del Encuentro del Mariachi son gratuitos, son para todos, son para que disfruten. España será este año el país invitado y homenajeado dentro del Encuentro Internacional de Mariachi que se celebra del 28 de agosto al 8 de septiembre, ofreciendo más de 300 actividades. Por su parte, el presidente municipal de Zapopan, Héctor Robles Peiro, comenta que en materia de seguridad ya se tiene previsto operativos especiales, con la intención de proteger a los ciudadanos, y en cuestión de la venta de bebidas alcohólicas, se mantendrán los horarios regulares. No, no necesariamente filtros, simplemente operativos especiales con mayor presencia, con alguna serie de operativos estratégicos de inteligencia y obviamente módulos de acción inmediata y a la mano de la ciudadanía. Lo que vamos a buscar es que todo lo que viene siendo el expendio de bebidas alcohólicas y eso permanezca como hasta ahorita, sin horarios extras ni mucho menos, aunque si son giros más nobles, pues no tendríamos ningún inconveniente. Es un tema que ya está revisando padrón y licencias.